Residentes en esta ciudad de Baracoa denuncian la doble moral del régimen de La Habana en el tema de la salud pública. Detallan estos que el Hospital Municipal Octavio de la Concepción y de la Pedraja no cuenta con útiles o utensilios para realizar intervenciones quirúrgicas, por lo que a la hora de presentarse un paciente que necesite ser intervenido quirúrgicamente, el personal de salud, si posee en esos momentos reactivos o materiales para realizarles los análisis previos, les piden a los familiares de estos que deben de traer al hospital 24 horas antes de la intervención quirúrgica, material como guantes, yodo, agujas, hilo, jeringas, entre muchos otros, entre muchos otros enteres, reportándose varios casos donde pacientes y familiares han tenido que llevar desde sus hogares hasta el esfingomanómetro del estereocopio, lo cual mantiene el sistema de salud en Baracoa, en el piso. Los pobladores de este oriental municipio exigen del Estado cubano y del sistema de salud mejores condiciones para los pacientes de dicho centro hospitalario y de la urbe, a la vez que demandan ser tratados como personas y no como animales, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Taballo.